Quiere Montoro, la quiere... Va Montoro y Alex Martínez que es especialista Sí, y encima va con la espinita que seguramente va a querer sacársela Y las ha metido con el Real Murcia y las ha metido con el Real Betis Y parece que va a ser de él o no Por el momento Dani Jiménez, sea con la derecha o con la izquierda Intenta poblar ese muro blanqueazul de camino a la portería Más carrera para Alex Martínez, menos para Montoro ¿Quién va? Montoro, le pega a Montoro ¡Oh! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Montoro! ¡Gol! ¡Lazo del Granada! Minuto 90 de partido en Riazor Ejecución inmejorable, extraordinaria Del valenciano Ángel Montoro Vuela esa pelota para librarse de la barrera Vuela cada vez más cerca de la escuadra Voló también Dani Jiménez Pero la pelota le dijo no Es el 2-1 Es el que dé cuenta Es el que le pone toda la...